Bienvenidos al sorteo 60-40, estamos en Cafeterito Noche, y para hoy, domingo 16 de enero, nos acompañan dos delegados de Apostar y Lotería del Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu Raspe y listo, en todos los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y atentos al resultado de Cafeterito Noche, gana el número 9, 9, 2, 9, 4, verifiquemos el resultado, gana el número 92, 94, 9, 2, 9, 4, es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos, el saludo para los apostadores en Anserma, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.